Aprendimos a quererte La cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperanza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario A mí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara En la respiración En la respiración Orbitra El programa hacia la already have En la respiración La respiración Es que es muy importante Cómo ��